El tema de la política también en el cine es un poco delicado, porque si lo tomas, si tú te planteas que haces cine desde un punto de vista, corres el riesgo de generar panfletos. Pues vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, se llama Pau Teixidor, nacido en el año 82 en Milanova, graduado en la SCAC, en la especialidad documental. Ha trabajado en diversos equipos, en el 2011 publicó, estrenó su primer corto, Leyenda, luego le seguiría otro corto, Cunetas, nominado a los premios Gaudí, y su primer largo es Purgatorio. Ahora estrena su segunda película, que es de la que vamos a hablar hoy, que se llama Alumbramiento, y que está en salas desde el miércoles 19 de junio. Y que hemos hecho los deberes de ver. Sí, claro. Y nos ha gustado mucho. Pau, ¿qué te lleva a estudiar cine y qué recuerdas de esos primeros años en la SCAC? Guau, ¿qué me lleva a estudiar cine? Es una pregunta que casi, casi, yo creo que nunca me llegué a plantear. Era como el único plan, la única opción. ¿Ah, sí? Sí, fue algo que tuve muy claro como desde pequeño y desde el momento en el que entendí que detrás de la pantalla que nacían las pelis, era toda una serie de gente que no aparecía, empecé a pensar qué es lo que, dónde me tenía que, dónde me tenía que meter. Así que... ¿Eres los niños que ya grababan cosas en casa? La verdad es que no tanto, no, 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 no tanto. No era ese plan tan romántico como algunos cineastas, pero siempre tuve claro que era lo que, no sé, había una especie de llama que era lo único que realmente me interesaba y casi, casi me obsesionaba. Y poco a poco me fui metiendo. Y sí, sí, la SCAC también se convirtió en la única vía de intentar estudiar cine en serio. Y el recuerdo que guardo de la SCAC es brutal. O sea, para mí era increíble levantarme a las siete de la mañana, meterme a las ocho en una aula y que me empiecen a hablar de Rossellini. Y así durante cuatro años, ¿no? Y no hacíamos nada más que clases de cine, salir a rodar y toda la vida con los compañeros y las compañeras. O sea, que de los mejores años de mi vida, sin ninguna duda. Y oye, ahora se ironiza mucho con la SCAC también, diciendo otro estudiante de la SCAC hablando de su casa en la Costa Brava. ¿Te pareció realmente una universidad muy elitista? ¿O su composición es más variada de lo que podríamos llegar a pensar? ¿O qué aires esos se respiran en la SCAC? Cuéntanos un poco. Hay un poco de todo. O sea, no deja de ser evidente. Es una escuela privada. Es una escuela que cuesta un dineral para la gente que no tiene recursos y supone un esfuerzo económico. Entonces, hay un poco de todo. Sí que hay gente que está ahí un poco porque se lo puede permitir y va a probar, para ver qué tal. Y hay gente, pues quizás más como yo, que tenía una vocación clarísima y cuyos padres, como los míos, hicieron realmente un esfuerzo para que el niño que estaba empeñado en estudiar cine se metiera. Lo que no creo que haya mucha duda es que todo el mundo que está allí dentro está por pasión y está con realmente hay una cierta vocación. Y luego sí que se ha colocado un poco la etiqueta lidista, pues porque claro, cuesta un dinero. Pero no creo que tenga, que esté directamente relacionado con lo snob que es la gente allí dentro. Ni con las películas que se generan o un universo que pueda ser. Yo creo que eso son etiquetas y la gente necesita clasificar las cosas. Y dentro de la SCAC hay todo tipo de cineastas y de técnicos. Sí que es verdad que hay una cosa que la SCAC siempre ha tenido muy clara en comparación con otras escuelas, que es que lo que ellos quieren formar es técnicos y técnicas que sepan hacer un cine que también esté enfocado un poco a lo comercial. Y enseñemos a la gente cómo se hace el cine comercial y a partir de ahí ya entramos en autorías, en visiones distintas del mundo y demás. Esa es una línea muy básica y como muy sólida que siempre ha tenido la SCAC. Y eso no impide que luego cada uno y cada una haga su recorrido propio. ¿Y cómo se lleva esto de estar en clase con los futuros directores del país? O sea, ¿se siente como la cosa de es que esta gente luego vamos a luchar por el mismo quesito? No tanto, porque al final, al menos cuando yo entré, tenía 18 años y a mí me quedaba muy lejos la idea de verme en una industria trabajando de esto. Pero inevitablemente sí que se genera una cierta competencia, sobre todo en los departamentos más de dirección o que son un poquito más autorales. Siempre hay un poco esa competencia que yo creo que es un poco sana, ¿no? Por bien quién hace el mejor corto, por bien de quién se habla, ¿no? De tal escena. Pero me parece una cosa sana y saludable. En el fondo hay, yo creo que hay mucho compañerismo. También hacer cine es una cosa que requiere de equipos fuertes, de equipos sólidos. Las experiencias que se viven rodando unen mucho y pese que, claro, que hay una competencia, también se generan unos vínculos muy fuertes estudiando cine. Claro, porque esos mismos equipos casi de trabajo, luego mucha gente los sigue, los continúa para cuando toca profesionalizar, sigues manteniendo la misma gente. Claro, claro. Forma parte de… Sería el camino ideal, ¿no? Y que a veces es posible y a veces no, por diferentes motivos. Pero está claro que si tú empiezas desde joven y te vas haciendo tu equipo de colaboradores y de gente que te ayuda, lo normal es que cuando todos vamos avanzando, esa colaboración siga. Y es que es más que una colaboración, es que son amistades que siguen para siempre. Y ahora, por ejemplo, he estado… Esta semana hemos estado en México presentando la peli y allí había un gran amigo mío de la SCAC, que es Albert, que lleva 10 años en Guadalajara, y nos hemos vuelto a reencontrar allí con mi peli y ha sido como… Es una de esas amistades de por vida. ¿Y se dedica al cine también? Se dedica al cine, sí. Cuéntanos un poco de dónde viene… Alumbramiento es tu segunda película. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo decides o por qué decides hacer una película sobre esto? Y entiendo que hay ahí una documentación histórica importante. Sí. A ver, todo empieza en 2014, cuando yo estoy viendo la tele por casualidad y veo un equipo de investigación sobre Sor María. Entonces, el impacto que yo recibo al descubrir por primera vez ese tema, el tema de los bebés robados, es enorme. Y la pregunta y la reflexión que me hago es que cómo puede ser que teniendo 32 años, como yo tenía entonces, esa fuera la primera vez que yo oigo hablar de un tema como este. Y eso lo que hace es sembrar una pequeña semilla de que allí podía ver la idea de una futura película. Y también, claro, que el cine español no había abordado todavía este tema por la sencilla razón de que no había aparecido en sociedad este tema. Todo el tema de los bebés robados aparece en sociedad sobre todo desde 2010, 2011. Fue la época de las primeras denuncias en la fiscalía y demás. Y entonces, más adelante, cuando yo empiezo a pensar ya en cuál puede ser un proyecto en el que meterme a nivel de largometraje, envío el proyecto a las residencias de la Academia de Cine, que son unas becas para cineastas que dan en Madrid, y me seleccionan y me voy para allí en 2019. Y allí es cuando arranca realmente el proyecto, en el sentido de que es cuando yo tengo el tiempo para meterme a nivel de documentación. Y un hecho fundamental y que lo cambió un poco todo, cambió la naturaleza del proyecto fue cuando yo empiezo a conocer y a hablar y entrevistar a las mujeres tanto que estuvieron en Peña Grande como algunas que creen que le robaron a sus hijos. Entonces, la base de todas esas entrevistas de repente se convirtió en el material más sensible y más importante. ¿De cuántas entrevistas podemos estar hablando? 60 entrevistas. Unas entrevistas y un periodo de documentación que tampoco, no sé si hubiera sido posible si no hubiera sido por esta beca, porque es un tiempo destinado que nadie te lo hubiera estado pagando de otra forma. Claro, se hacen muchas críticas a los labs, a estas residencias artísticas que hay ahora. En mi caso ha sido fundamental para el desarrollo del proyecto. A mí lo que me da las residencias de la academia es un año de tiempo, de no tener que preocuparme nada más, entre comillas, que de trabajar en la película. Y bueno, es una suerte. Uno nunca sabe qué es lo que hubiera pasado si no hubiera pasado tal cosa, pero sin duda fue definitorio contar con ese tiempo. ¿Notaste el cambio a la hora de levantar? Siempre dicen este claim de la primera película, de la ópera prima, que es más fácil y lo que cuesta realmente es levantar la segunda. Sí, en mi caso sí, porque además la primera película no funcionó del todo bien. Purgatorio fue una película muy pequeña, de género, que no terminó de encontrar su hueco por diferentes motivos. Y sí, entre eso, que uno tampoco no tiene ningún tipo de nombre en la industria, que el proyecto lo planteábamos siempre en términos de cine independiente y eso implicaba que las actrices fueran desconocidas, etcétera, etcétera. Le daba al proyecto un carácter un poco, bueno, pues de cine indie, de película pequeña, que hubo que pelear y que convencer a mucha gente y, en fin, ha costado un poco, sí, sí. Y a nivel eso de tono, de planteamiento, ¿cómo te planteas hablar de este tema? Porque la película, pues eso, narra el transcurso de unas adolescentes internadas en centros del patronato, ¿no? Que están embarazadas y que, bueno, cada una de ellas... ¿Por monjas que quieren que las jóvenes se alejen del vicio? Que esto es importante. Claro, y entonces cada una de ellas se espera como un destino distinto a esos bebés o a esos futuros bebés, ¿no? Todo esto se centra en Peña Grande y, claro, habría el riesgo de que fuera algo muy lacrimógeno, muy... ¿no? Es cómo medir esa, yo creo que esa aproximación tan interesante que se hace sin... Caer en el drama auténtico, claro. Yo creo que aquí habéis dado con una de las claves en el planteamiento del proyecto. Claro, cuando... O sea, yo a modo de broma siempre digo que alumbramiento al final es la versión Disney de todo lo que nosotros descubrimos, ¿no? Y eso es por un motivo un poco personal. Hubo un momento que en la documentación, escuchando las historias de todas estas mujeres, historias, eran entrevistas largas, muchas de ellas eran, bueno, historias muy dolorosas de mujeres marcadas de por vida por un dolor muy profundo, entrevistas con lágrimas en los ojos durante mucho rato y es verdad que la acumulación de los relatos que yo iba teniendo eran muy duros en muchos de los casos. Entonces ocurre algo que es que yo empiezo a sentir que hay que ir con cuidado con crear una ficción absolutamente dramática a la hora de cargar las tintas en este sentido porque yo, digamos, no quería usar, digamos, de alguna manera como cierta pornografía emocional de todo aquello, ¿no? Y no quería que nadie pudiera acusarme de utilizar el dolor de estas mujeres para crear una ficción, ¿no? Entonces esa fue como una premisa muy clara que estuvo muy presente a lo largo de todo el proyecto y que nos ayudó un poco a guiarnos y a entender hasta dónde podíamos llegar y hasta dónde no. Y eso hace que la peli, además de ser una película, bueno, con momentos duros y que cuenta lo que cuenta, también se abre a otros territorios y, ¿no? Muy divertida también. El guión está trabajado mano a mano color en iglesias que aquí la hemos comentado y hablado muchas veces de ella. Bueno, no tantas, pero... La tenemos muy presente por mí para nosotros. Es un universo ciberlocutorio. Sí, pero nos encantaría haber podido ir al Necro Show y nos encanta el canódromo abandonado, pero no lo hemos tenido. No ha sucedido. En cualquier caso, cuéntanos cómo trabajasteis ese guión, también ese trabajo precisamente de pulir, de quitar la excesiva intensidad en algunos casos. ¿Y de dónde sale ese guión? Claro, esto ocurre... Lorena es maravillosa. Lo que ocurre un poco es que Lorena y yo nos encontramos precisamente en las residencias de la academia, yo con alumbramiento, y ella tenía una serie de comedia que se llama Millennial Mal, y allí establecemos una amistad y establecemos una relación. Entonces ocurre algo que es que yo siempre tuve claro que en algún momento del proceso de escritura de la película quería incorporar a alguien. También tenía claro que era evidente que necesitaba incorporar a una mujer guionista. Y cuando yo empiezo a pensar en las opciones de posibles guionistas, de repente, cuando pienso en Lorena, la primera sensación es como no, no, claro, no, Lorena, no, Lorena. Y de repente fue como, un momento, ¿por qué no, Lorena? ¿Por qué no? ¿Qué pasa si le planteo a Lorena que es alguien a quien quiero, a quien admiro, que me gusta su visión del mundo, que me parece que es una persona con una sensibilidad especial? ¿Qué pasa si pese a venir de otro sitio? Sí, se le sacó de su universo, claro. Claro, Lorena quizás viene más de la comedia, ¿no? O viene más de un territorio que a priori no tendría por qué encajar de forma natural con alumbramiento. Y eso fue el click que a mí me hizo pensar que de ahí solo podía salir algo interesante. Porque si tú te llevas bien con alguien, confías en su talento, en su visión del mundo, aunque venga de otro sitio, quizás lo que estás haciendo es que surjan cosas, ¿no? Claro. Ella que dijo con la propuesta al principio. Ella aceptó. Sí, sí. Ella que se quedó sorprendida me dijo, ¡guau! Valiente. ¿Me estás llamando para esto? Y dije, sí. Sí, lo estoy haciendo. Y me dijo, vamos allá. Y entonces también la entrada de Lorena le dio un poco un giro, ¿no? A esta cosa que comentaba de convertir esto en vez de una película a lo Lars von Trier, ¿no? En vez de hacer Rompiendo las Olas o Dancer in the Dark, bueno, llevarlo a otro territorio. Y ahí la entrada de Lorena fue fundamental. También pasa con estas historias lo que has contado, que hay muchas entrevistas, que es una historia negra de este país, que además para muchos es desconocida. No sé si te pasaba el hecho de… Aquí hay un documental, quiero explicar la historia de todas estas personas, pero yo lo que tengo que hacer de aquí es una película, lo tengo que llevar a lo artístico, lo tengo que resumir. Tu historia no me va a caber. No podré daros voz a todas como me gustaría. Como ese material que se desborda. Claro. ¿Cómo es este momento de asumir que no es tu función tampoco, claro, quizá? Bueno, pero soy el que está liderando esto, entonces alguien que tiene que tomar decisiones. Llegó un momento que la cantidad de entrevistas, de material, de escenas que a mí me parecían que podían ser increíbles y de páginas y páginas de relatos era tan grande que dije, hay que pararlo en algún momento y tiene que ser ya. Y entonces a partir de ese día se acabaron las charlas, se acabó hablar con más gente, se acabó el proceso de documentación y empezamos ya a analizar un poco todo lo que teníamos. Pero es verdad que en algún momento tienes que ponerle freno porque te come y es muy goloso pensar venga, otra más, venga, otra historia más, venga, más, más. En algún momento que tienes que frenar y tienes que ponerte a escribir. Y tienes que olvidarte un poco, entre comillas, de que el material... Tienes que olvidarte un poco de las personas que hay detrás, que te han proporcionado eso. Porque como decís, hay un momento que, bueno, una película es una ficción, tiene que tener una construcción dramática y creativa a muchos niveles. Entonces hay que aprender quizás a separar los dos universos. Y también hay que asumir que, y de hecho intuyo que puede pasar o puede haber pasado, que hay gente que a lo mejor no se verá reflejada en la película, ¿no? O tendrá una... o pensará, ostras, yo lo viví de una manera o de otra. Pero, claro, ese es mi trabajo como cineasta y esos son los riesgos que yo tengo que asumir a la hora de trabajar con material real y con documentación de algo que ha ocurrido de verdad. Es un riesgo que hay que asumir y ya está. ¿Qué referencias o qué influencias crees que hay en alumbramiento que te han podido servir? Ya no solo en el proceso de la peli, sino quizá previo a algo que has tenido como muy presente. Mira, las referencias siempre son delicadas porque a veces no sabes hasta qué punto estás hablando de películas para situar la tuya, pero a la hora de la verdad, cuando tú vas a hacer tu peli, las referencias se diluyen. Lo que están son las dificultades de cada día de rodaje para sacar las cosas. Entonces, bueno, en este sentido hay que ir con cuidado. Pero sin duda, yo estuve revisando sobre todo el llamado cine de la transición, mucho cine español y el cine de los 70, de los 80. Y casi sin querer me vi recuperando la filmografía de El hoy de la iglesia, por ejemplo. El cine de Carlos Saura, que son dos cineastas que más allá de trabajar desde una visión muy independiente a nivel industrial, creo que fueron capaces de captar el espíritu de una época en un país, que era un poco lo que yo trataba de impregnarme. Luego también, a nivel puntual, había películas maravillosas que tenían puntos de contacto con alumbramiento, como pueden ser Adiós, Cigüeña, Adiós, de Manolo Summers. Luego en la película, en alumbramiento, hay un momento que las chicas van al cine y están viendo un fragmento de Vámonos Bárbara. Vámonos Bárbara es una película maravillosa de Cilia Bartolomé, que además, bueno, con el tiempo fue considerada un icono del cine feminista y nos parecía que tenía sentido y que podía tener cabida en la peli. Así que mucho, mucho cine español ha habido en alumbramiento. Las protagonistas son estas cinco Adola Stenders, que además están tiernas y divertidas a la vez en este debut. Son actrices no profesionales. ¿Por qué optaste por esta vía en tu caso? ¿Era con la idea de buscar cierto naturalismo fuera de la industria? Más que cierto naturalismo fuera de la industria, lo que buscaba era que la gente se sentara en la butaca en el cine y penetrara directamente en la historia. ¿No os pasa que a veces veis según qué tipo de pelis y ya al ver que está interpretada por una actriz famosa o por un nombre, hay un momento, ni que sea durante unos segundos, que te despistas y empiezas a decir ¿dónde la he visto? Yo no quiero que se pierdan esos segundos. Por eso por un lado. Por el otro también hay la idea de que hay que dar oportunidades, si estamos hablando con actrices tan jóvenes, también está bien dar oportunidades a gente que nunca ha hecho nada o gente que sube. Y nada, fue un proceso de casting apasionante, largo, y ahí están las chicas haciendo unos papelones. Que alguna entrevista había leído también de Sofía Milan, la protagonista que viene de Amar es para siempre, ¿no? Que también ella decía que, claro, que era un proyecto muy distinto a lo que había hecho y que había sido como un lujo total poder hacer esta peli. Claro, tú imagínate estar acostumbrada a ir a plató cada día y cascar diez páginas al día, a toda leche, a una toma, todo bien, y de repente entrar en una película donde todo hay que cuidarlo, todo se mira, todo se discute, todo se analiza, todo se rebaja, ¿no? Un gesto, ¿no? Como cosas mucho más délicas. Todo entra en un tono, ¿no? Un tipo de cine también muy... Bueno, veníamos a hacer cine, ¿no? Y Sofía dijo, ostras, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Está muy bien también hacer tele porque te curte. Claro, claro. Pero de repente, también con una edad tan joven, tener la oportunidad de hacer un papel así, que tampoco no es muy habitual, ella estaba, bueno, emocionada. Sí, sí, el resultado es estupendo. Decíamos que son dos cuestiones importantes las que sirven, digamos, de contexto a lo que les sucede a estas muchachas, que existió de verdad hasta el Centro Peña Grande, de que era este Centro para el Patronat de Protección de la Dona. No sé ni por qué lo he dicho en catalán, porque esto estaba inaugurado por Carmen Polo, que no ha hablado en catalán. Prohibido decirlo en catalán. Prohibido. Acabas de hacer algo único en la historia. En fin, no era así. En mi cabeza sonaba en catalán, pero no. Ahí estaba Carmen Polo y unas queridas monjas que os podéis imaginar cuáles eran las normas. Y luego estaba todo este contexto de las adolescentes embarazadas en esa época. De tu idea original, de ese guión original, a lo que ha acabado siendo, ¿cuántos guiones han habido entre medio? ¿Qué ha pasado? A mí, siempre que me hacen esta pregunta, me dicen, pero esta es la película que tú querías hacer. Digo, mira, ha pasado tanto tiempo, ha pasado tanta gente por el camino, tantos procesos, una pandemia, un no sé qué, que sinceramente yo ya no sé cuál es la peli que yo quería hacer. De lo que no hay duda es de que con lo que hemos tenido, con los recursos y con la gente que finalmente ha participado en la peli, hemos intentado hacer la mejor película posible. Evidentemente, yo sí que veo un cambio, pero es que, no sé, hacer una peli, o al menos un tipo de peli así, o como la hemos hecho, como la he planteado, con tanta documentación, con tanta gente interviniendo, se va mutando la película. Y tú también, al final yo soy cineasta, yo no soy historiador, no soy un erudito también, tú vas aprendiendo las cosas y tu opinión se va formando a medida que descubres cosas, la documentación te influye, así que es un proceso muy líquido, se va transformando mucho. Antes mencionabas algunas escenas que había, lo de siempre, que quedan fuera por lo que sea. Te pregunto, ¿algunas escenas que se hayan resistido? ¿Algo que te dio mucha pena eliminar? No sé si puedes contar algún resultado así. Sí, se han quedado bastantes cosas fuera, pero porque he tenido unos montadores muy buenos que me han dicho, Pau, vamos a dejar solo lo mejor. Y lo que chirríe un poco, lo que nos genere un tipo de preguntas que no nos interesan, lo siento mucho, pero se tiene que caer. Yo creo que por este motivo no podría dedicarme al cine. O sea, mis películas durarían nueve horas. Excesivas. Hombre, en plan, ¿cómo vamos a quitar esta escena? Lo bonita que nos costó hoy, lo bonita que están aquí todas. Es muy doloroso. Por eso es tan importante no montar uno sus propias películas. Y tener a gente con un poco de sensatez. Y que estén un poco con distancia con el proyecto. Sí, había una escena en concreto bastante... Había una escena al final de la película en un cementerio, en la que iban a enterrar Sofía, ahí Lucía, el personaje que interpreta a Sofía, y su madre, que interpreta a María Vázquez, iban al cementerio, enterraban una caja en una fosa. Y entonces todo giraba un poco alrededor con un cura que estaba rezando por el bebé. Y bueno, era una escena que venía a contar un poco qué hay dentro de esa caja. Pero por una serie de motivos, que son varios, no entro en el montaje final. No podría, no podría. Tú, Pau, venías de una trayectoria de tanto tus cortos como antes contabas tu primera película. Siempre han sido más en el tono de drama, hay, de terror, suspense. De repente este giro viene más porque dices, a ver, ¿qué es lo que quiere el mercado? ¿Vamos a dar lo que quiere? ¿Es un giro tuyo? ¿Es un giro de adaptación? No, es muy sencillo, entendiendo un poquito mi trayectoria. Yo trabajo durante muchísimas ediciones en el Festival de Sitges. Y desde, en fin, desde que yo era pequeño, claro, al ser de Vilanova, yo siempre me costaba muy poco subir a Sitges. Siempre he ido al festival. ¿Te has empapado de esas pelis? Claro, yo me he formado un poco ahí, a nivel cinéfilo. Y fue una cosa un poco inevitable empezar haciendo cortos de terror. Sí que es verdad que luego llega un momento, cuando yo creo que quizás puedo empezar a entrar en una cierta madurez, que me empiezan a interesar otro tipo de cosas. Entonces hago cunetas, que es un cortometraje de ficción, tiene que ver un poco con la memoria histórica. Y luego, de forma natural, intuitiva, yo empiezo a ver que ese era un tema que a mí me interesaba y me apelaba de un modo profundo y una manera íntima. Y estos días, haciendo entrevistas con prensa y demás, he llegado a la conclusión como que creo que formamos parte nosotros de una generación, porque tanto con mi película, como con documentales, con libros, con mucho material cultural que se genera, creo que somos una generación que de alguna forma nos hemos dado cuenta que quizás no nos han contado la historia de este país como realmente ocurrió y que quizás hay algunas etapas de la historia de España que no son del todo como nos hicieron creer o como nos enseñaron en la escuela. Y creo que somos una generación que ha podido ver que eso es así, que ha sentido que tenía que reformular parte de este imaginario histórico y colectivo y que ha querido generar ficciones y material cultural para que no les ocurra eso a la siguiente generación. Y creo que en mi caso, al menos, ha sido una especie de, no sé, interés, barra revelación, barra... No lo sé. Es una cosa política tuya, interna, también. Sí. Lo que pasa es que el tema de la política también en el cine es un poco delicado porque si tú te planteas que haces cine desde un punto de vista, corres el riesgo de generar panfletos. Y era algo que también yo tenía muy claro con alumbramiento que no quería tampoco cruzar esa línea porque era muy fácil que ocurriera y también es muy suculento. Es tan evidente que eso estaba mal, que corres el riesgo de convertirte en un activista y abanderar tú el primero la lucha de todo esto. Y eso es algo que yo he tratado de mantener siempre muy a raya porque si no conviertes tu película en un panfleto yo creo que las películas para que sean interesantes y para que tengan capas de lecturas y para que pueda acceder todo el mundo y sobre todo para que el espectador pueda sacar su propia opinión sin que se sienta manipulado y forzado tienes que vigilar un poco todo esto y tu función como cineasta es contar historias y tienes unos personajes que hacen cosas o dejan de hacerlos y eso es lo que te tienes que centrar. Todo lo demás posiblemente ya venga dado mucho por el contexto y no hay que ser tan hay que ir tan allá. Yo creo que lo podemos... ¿Quieres hacer una pregunta más? No, solo iba a decir esto que sí que es totalmente verdad que sobre esta historia que no nos ha sido contada yo todavía sigo perpleja cada vez que veo cualquier tipo de historia de que los bebés robados hayan pasado en este país hace 35 y 40 años que es hace nada que es gente de nuestra generación hermanas, tías y es demenciano. Y no solo eso la película es importante que se sitúa en el año 82 eso quiere decir que son 7 años después de la muerte de Franco y es un tema que siguió corriendo claramente en democracia entonces bueno viene a poner un poco un punto sobre la transición esa modélica que de alguna forma nos vendieron quizás para algunos y para algunas curiosamente mujeres igual no fue tan modélica como nos dijeron y que los libros de historia no estaban este capítulo no salía no salía la selectividad reediciones sí, exacto pues nosotras lo dejamos aquí Pau muchas gracias por habernos venido a contar un poquito más de alumbramiento que la gente vaya a verla al cine además es una película muy bonita de ir con gente coger familia, madre padres, hermanas y es una coger clínex eso sí hemos dicho que no cae lo lacrimógeno pero hay momentos blanditos esperamos que vaya muy bien dar un abrazo muy fuerte a Lorena de nuestra parte ¡Gracias!